Buenos días, les agradezco su atención durante esta presentación en el marco del Ponte 2024 en línea y bueno, me gustaría presentar la investigación, el trabajo de ponencia. Se titula El esfuerzo mínimo en la educación a distancia, el caso de una maestría en Universidad Privada Mexicana. Presenta César Borromeo y también en nombre del doctor Jorge Alejandro Fernández Pérez, ambos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla del Instituto de Ciencias. Yo personalmente estoy llevando a cabo una estancia postdoctoral con el doctor Jorge Alejandro en el Instituto de Ciencias y este trabajo se desprende precisamente de este trabajo de investigación postdoctoral y la intención era darnos cuenta de cuáles son las prácticas de algunos de los programas que llevan a cabo el uso de educación a distancia, de modalidades de educación a distancia, no solamente en el estado de Puebla, sino en algunos otros lugares. En este caso, para el caso de una universidad privada mexicana en el estado de Michoacán. Bueno, lo primero es discutir sobre los elementos clave que forman la investigación. Tres de ellos, el primero es la educación a distancia virtual, lo cual es la formación llevada a cabo mediante el uso de tecnologías de la información en la comunicación, las llamadas TIC o también tecnologías digitales. Esta modalidad de educación fue especialmente útil durante la pandemia de COVID-19 entre aproximadamente 2020 y 2023. Si bien se logró que la educación a distancia comenzara a tomar gran importancia a nivel nacional, la realidad es que antes de que comenzara había muy pocas posibilidades de que se llevara a cabo la educación debido a que había muchos faltantes en cuanto a infraestructura, equipamiento, formación, licenciamiento de tecnologías, software, etc. Entonces, a partir de la pandemia de COVID-19, esta práctica ha ido todavía siendo mucho más expandida en diversas situaciones educativas de todos los niveles educativos. Sin embargo, en este caso nos vamos a enfocar en la educación superior. El segundo tema es la deshonestidad académica. Ahora, básicamente estas son prácticas que son usuales del lado del estudiante, aunque no son exclusivas del lado del estudiante, las cuales son consideradas muy poco éticas y que atentan contra la normalidad de la práctica del estudio. Ejemplos de estas, aunque no están limitadas a, son copia y pega, plagio académico, es decir, la apropiación de ideas de otros autores y hacerlas pasar como propias, falta de citado, copia en exámenes o tareas de otros compañeros, engaños generalizados que disminuyan el esfuerzo realizado, entre otras. Y finalmente tenemos la parte del esfuerzo mínimo, las cuales son una serie de prácticas de una persona que llevan a realizar apenas lo más mínimo requerido para concluir con las actividades y lograr un objetivo final. En este caso, el objetivo final sería la obtención de un grado académico, en nivel de maestría. Normalmente se caracterizan por lograr el mínimo esfuerzo cognitivo, físico y o económico. En el caso escolar, estas prácticas se incluyen, aunque no se limitan a baja participación, realización mínima de actividades en clase o en casa, es decir, las tareas, poca o nula comunicación con docentes para clarificación de dudas, entre otras. Ahora, para la parte de la metodología. La universidad es una universidad privada en Michoacán, México. Se exploró el nivel de maestría en modalidad virtual, 100% virtual. Se llevó a cabo el estudio con un paradigma cualitativo, con un enfoque interpretativo y una recolección de información con técnicas mixtas. Se llevó también a cabo un análisis de información mediante triangulación. Ahora, este fue un estudio longitudinal que duró 20 meses, que cubrió a dos generaciones distintas, que fueron participación de 26 estudiantes y fueron en total seis diferentes cursos los que se evaluaron. Los datos recolectados que se trataban de obtener fueron distintos. La calificación final obtenida en cada curso por cada uno de los estudiantes, las calificaciones por cada actividad, las cuales son actividades tipo tarea, que requieren una cierta participación cognitiva por parte del estudiante para realizar una tarea precisamente muy bien definida por parte de los profesores. Las calificaciones por foro de participación. Los foros de participación son básicamente foros en los que los estudiantes pueden responder a una cuestión o una pregunta inicial y después los propios estudiantes tienen que dar retroalimentación o tienen que hacer participaciones con sus compañeros de una manera tanto contada, es decir, tiene que haber por lo menos seis participaciones y también tiene que invitar a la discusión. Es decir, no pueden ser respuestas como simplemente estoy de acuerdo contigo o sí, yo así es como lo hago también. También se tomó en cuenta la presencia o la ausencia sincrónica de los estudiantes en las sesiones a distancia virtual. Aunque la universidad no requiere la presencia porque es una de las cosas que ofrece precisamente la universidad, el hecho de que no tengas que estar de manera presencial o de manera en vivo durante las sesiones, sí es muy importante y se les invita a que se presenten a tantas sesiones como les sea posible. Sin embargo, no hay una penalización por ello. No obstante, para nosotros era importante saber sobre la presencia o la ausencia de los estudiantes en estas sesiones en vivo. También se tomó en cuenta el tiempo de estadía de los estudiantes en las sesiones sincrónicas. Si se estuvieron durante un 100% de la sesión, es decir, toda la sesión, o si solamente fue a través de unos minutos y después dejaron la sala para hacer cualquier otra actividad que ellos tenían que llevar a cabo. La cantidad y calidad de las participaciones de los estudiantes llevadas a cabo en los foros de participación también fue tomada en cuenta. Como les decía, la cantidad debe de ser un mínimo de 6 y la calidad debe de ser que por lo menos, a manera subjetiva del profesor, lleve a una discusión con sus compañeros, a que haya una retroalimentación efectiva y significativa. Y finalmente, se toma en cuenta también la comunicación de los estudiantes hacia el docente con fines de aclaración de dudas. Es decir, tengo una duda, pues sí me es muy importante obtener una respuesta respecto a una duda. Y por lo tanto, me comunico vía plataforma, vía correo electrónico o a través de una figura que se llama facilitador. Ahora, los principios de estudios de la universidad es que son cursos de 6 semanas. Son grupos pequeños para mejor atención de estudiantes. Entre los grupos, cuando mucho tienen 10 estudiantes y cuando menos tienen 3 estudiantes. Esto para que haya muchísima más posibilidad de que la atención del docente hacia los estudiantes sea más personalizada. El trabajo generalmente se considera asíncrono. Muy a pesar de que hay sesiones en vivo y se invita a los estudiantes a que vayan a esas sesiones en vivo, la presencia de los estudiantes no es considerada clave ni es evaluada. Ahora, estas sesiones sincrónicas son 6 y son una por semana durante 3 horas para el tratamiento de algunos temas educativos y dudas. No es obligatoria la presencia, sin embargo, es recomendado. Si los estudiantes no tienen la posibilidad de asistir a esas sesiones en vivo, las sesiones son grabadas y se pueden consultar para un futuro. Ahora, las dudas que tengan se pueden aclarar mediante mensaje, correo o apoyo de facilitadores. El mensaje a través de la plataforma Blackboard, el correo a través de un correo de manera directa, o los facilitadores, que es una figura en la que siempre el facilitador es el mismo. Aunque los profesores cambien cada 6 semanas, los facilitadores son los mismos y a través de ellos es que se pueden comunicar las dudas de los estudiantes hacia los docentes. Cada curso cuenta con 4 actividades distintas. Dos son prácticas, que son normalmente llamadas actividades, y dos foros de discusión grupal. Las actividades, las prácticas, son muchas veces entrega de ensayos, elaboración de videos, elaboración de una presentación. Va variando dependiendo del profesor, puesto que el profesor es quien decide qué actividad se va a llevar a cabo. Y los foros de discusión siempre son iguales, aunque los temas son distintos. La calificación para cada una de las actividades prácticas son 30% y un 20% para cada uno de los foros. Para ellos poder aprobar la materia deben de contar con un mínimo de 70%, por lo cual en muchas ocasiones se requiere al menos de un foro. Y finalmente hay que considerar que la institución ha notado una baja participación en los foros y actividades que se presentan con deshonestidad académica en diversos formatos. Y una de las cosas que nosotros vimos es precisamente que hay un esfuerzo mínimo. ¿Cómo lo vimos nosotros? Pues básicamente revisando las calificaciones. Porque la calificación promedio es de 92% de un total de 100, con algunos casos atípicos debajo del 79. Y esto lo que nos dice es que si los resultados numéricos, es decir, a través de las calificaciones, son buenos, los esfuerzos deberían de ser igual de buenos. Sin embargo, la evidencia nos demuestra que no es así. Las calificaciones promedio por cada una de las actividades, las actividades prácticas aquí están marcadas con ACT 1 y ACT 2. Son esas que tienen los porcentajes más bajos. ¿Por qué? Porque usualmente tienen un mayor control de rigor académico por parte del docente. Se requieren ciertas cosas, hay unas rúbricas muy específicas y básicamente se tienen que lograr. Si fallan en alguna de ellas, los porcentajes bajan. Y entonces, ellos de un 10 máximo posible, el promedio de las actividades, número 1, fueron de 8.36 durante todos estos cursos y 9.08 en la segunda actividad. Sin embargo, en cuanto a los foros, los foros están mucho más cerca de un 10. Esto nos indica que los estudiantes podrían estar logrando la cantidad mínima de participaciones y además con una cierta calidad. Esto lo podemos también ver a través de la cantidad de participaciones que han realizado en los foros. Por ejemplo, la gran mayoría de los estudiantes se mantuvo por el 6. 6 participaciones mínimas requeridas, 6 participaciones las que realizo. Algunos casos excepcionales se fueron a 7, 8 y a 9 y también hacia abajo, en algunos casos, 4, 2 y ningunas participaciones. Ahora, nosotros tenemos que considerar el aspecto cuantitativo, que es la cantidad de participaciones que en algunos casos se está logrando, combinada con el aspecto cualitativo y subjetivo, es decir, la calidad de las participaciones. Si lograron 6 participaciones, pero su calidad deja que desear, es decir, son respuestas como sí, yo estoy de acuerdo contigo o muy bien, o respuestas que mayormente no contienen información que propicien una discusión, se considera una participación vacía y por lo tanto sería una participación menos para evaluar. Aquí entonces se tiene que considerar que la gran mayoría está logrando el 6, pero con qué calidad. Ahora, otra parte importante es la cantidad de veces que se comunicaron los estudiantes con los profesores y aquí es muy notable el hecho de que apenas medio mensaje por curso por persona fue enviado a los docentes. Esto significaría que como no hay dudas o hay muy pocas, no se ve la necesidad de enviar un mensaje. Sin embargo, es muy poco probable que no haya dudas por aclarar. Los temas en muchas ocasiones son complejos, las actividades y los foros tienen instrucciones que a lo mejor no están totalmente claras y a pesar de eso, la gran mayoría de los estudiantes no envió ni un solo mensaje a los docentes. Esto es preocupante porque en la modalidad virtual una de las cosas más importantes es la retroalimentación y la clarificación de dudas que debe de tener el estudiante hacia precisamente los temas que se están tocando. Y si no hay dudas, que es poco probable, ¿qué es lo que está sucediendo? Quizá los temas son demasiado sencillos. Finalmente tenemos el porcentaje de estadía en las sesiones en vivo. Hasta cierto punto, la mayoría de las personas estuvo una gran cantidad de tiempo durante las sesiones en vivo. Sin embargo, hubo algunos casos en donde hubo muy poca estadía y en algunos casos donde no hubo nada de estadía, ni siquiera hubo presencia. Sin embargo, bueno, no son obligatorias la asistencia a las sesiones virtuales. Sin embargo, estas son grabadas. La posibilidad de los estudiantes o lo que se recomienda es que ellos revisen esas sesiones antes de la entrega de las actividades. Sin embargo, por alguna razón, los estudiantes no las visualizan. Y eso se notó cuando durante un curso se brindó información respecto a una actividad durante la primera sesión. Se dieron algunas instrucciones extra durante esa primera sesión y alrededor de la cuarta o quinta semana algunos estudiantes dijeron oiga, yo no sabía que se tenía que realizar esto. ¿Qué sucedió? Ah, bueno, pues es que eso lo aclaramos durante la primera sesión. Entonces, se hizo notar que los estudiantes en muchas ocasiones ni siquiera visualizan las sesiones. A pesar de que ya está terminando el curso, no han visualizado ni siquiera la primera sesión. Y esto sucede mayormente en los casos virtuales. Ahora, para discusión, tenemos que considerar que en el esfuerzo mínimo la interacción con los compañeros y con los profesores es muy limitada. De la misma forma, la participación es muy limitada en los foros. Las actividades son consideradas clave, por lo tanto, las llevan a cabo los estudiantes, pero los foros no. ¿Cuál es el problema? ¿Qué está sucediendo ahí? Eso realmente todavía no lo sabemos y no lo podemos saber con este estudio, pero nos acerca a un punto para saber si los foros es algo en lo que tendríamos que mejorar. También se notó que hay poca asistencia a las sesiones sincrónicas, muy poco interés por verlas grabadas y probablemente hay muy poca visualización de las sesiones grabadas. Esto es muy importante puesto que, como decimos, la parte de realizar las actividades va de la mano con la información que se brinda durante las sesiones y si no están visualizando las sesiones y solamente quieren llevar a cabo las actividades y los foros, entonces están realizando un esfuerzo mínimo. Solamente voy a hacer las actividades que requiero, solamente voy a participar de manera mínima en los foros y de esa manera voy a pasar para obtener finalmente mi título. Algunas de las implicaciones es la formación limitada que obtienen estas personas, estos estudiantes que son finalmente parte de la sociedad y futuros profesionistas o mayores conocedores de un área específica. Sin embargo, ¿cómo se puede probar que son conocedores de un tema cuando realmente están realizando esfuerzos mínimos para obtener precisamente esos conocimientos? Por lo tanto, hay un aprendizaje mínimo, hay una también pérdida de credibilidad en la institución al decir, bueno, pues estamos formando a personas que están realizando actividades mínimas y también nosotros lo sabemos y lo estamos permitiendo. También hay un hartazgo docente y por lo tanto una pérdida de compromiso del docente. Ahora, una pregunta para pensar y considerar es que estos estudiantes de maestría son o serán docentes y queda la duda de qué pensaría la sociedad si se sabe que ellos realizan lo mínimo mientras que exigen mucho a los hijos de otras personas. Eso simplemente como una reflexión para precisamente considerar si el problema se encuentra en la institución, en los docentes, en los estudiantes o quizá en la modalidad que permite precisamente que haya esa facilidad de realizar esfuerzos mínimos. el contacto para tanto mi persona como para el doctor Jorge se encuentran aquí ante cualquier duda y les agradecemos mucho por su presencia y por el tiempo que nos han brindado.